Te dije ayer que Filadelfia y Sad Wheeler, Sad Wheeler era un pichazo, Filadelfia ayer a ganar con Sad Wheeler, dos por una, pero también en los ponches, te dije a Sad Wheeler el pichel de Filadelfia, te dije en los ponches también, Filadelfia a ganar dos por una, y Sad Wheeler, el pichel de Filadelfia, más de siete ponches, seis innings y dos tercios, ponchó once, y Filadelfia ganó su partido. Ponte activo con Jugadita del Lía, con los pronósticos, pero también con los ponches, como siempre, vamos a bendecir este día de hoy, sábado, que Dios bendiga el proyecto de Jugadita del Lía, primeramente mi gente, siempre nosotros tenemos que poner el día en mano de Dios, que Dios bendiga este día, ustedes también, que Dios lo proteja siempre, gracias de todo corazón, como siempre, por el apoyo. Hemos estado un poquito ahí en la semana, un poquito de cuidado, pero es porque hemos estado cumpliendo con compromisos familiares, y estamos tranquilos, venimos duro en Jugadita del Lía, ponte activo, bendiciones para ti, que Dios bendiga este día, que Dios te bendiga a ti, a tu familia, al igual también a los compañeros, patica de la que ganan, muchachos, que eso es lo que la gente quiere, y nosotros en Jugadita del Lía, bendecimos el día de hoy, bendecimos la semana que viene, para que nos vaya desde hoy activo, porque venimos duro, recuérdate, ponches, los pronósticos, el en vivo de Jugadita del Lía, analizándote las paticas en vivo, ahorita en la tarde, y con esas bendiciones de hoy, sábado, y abriendo la compuerta, aquí nos fuimos. Mi gente, ayer, le estuve dando el equipo de Filadelfia por aquí, ayer a ganar con Sad Willer, te dije que Sad Willer es un pichazo, que es uno de los piches duros de Grandes Ligas, también lo combiné en los ponches, porque como están los dos videos, me fui por los ponches también, y digo, no, es que Sad Willer tiene que venir duro hoy, Sad Willer ayer, seis innings y dos tercios contra el equipo de los piratas, le ganó el partido, dos por una, y le ponchó once, a más de siete ponches, y Filadelfia a ganar, eso fue una patica de Jugadita del Lía, ¿tú estás escuchando? También, ayer estuvimos dando el equipo de Milwaukee, los bravos de Atlanta, la alta, diecisiete carreras anotaron, ¿tú estás escuchando? Tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy, eso fue otra pedra de Jugadita del Lía, también ayer, ponte activo con los ponches de Jugadita del Lía, el pitcher de Cincinnati ayer a nivel de ponches, tú te escuchando a Menillo de cuatro ponches contra el equipo de, contra el equipo de Los Ángeles Doyle, cinco innings y dos tercios y ponchó dos, ayer, como te digo, volvimos a calentar el brazo, porque en esta semana estábamos un poquito, un poquito, no, no desconectado, pero en verdad estábamos en ocupaciones personales, pero ya venimos con lo de nosotros, porque estamos organizaditos, estamos tranquilos y vamos allá, ayer, también por aquí estuvimos dando el equipo de Kansas y Milwaukee, aquí dimos a Kansas y Minnesota, dimos a Minnesota a ganar, Minnesota ayer que se fue a extra innings, pero perdió su partido ocho por cinco de Kansas, la gente que está activo en el Premium, le estuvimos dando el equipo de los Astros de Houston, cogiendo la chapaleta y media de ventaja en casa, ayer, en Brita en su casa, cogimos la chapaleta y media, cuatro por tres, cogimos la chapaleta y media, activo también, pero dimos a Kansas, ayer dimos a Minnesota, perdón, y Minnesota perdió su partido ocho por cinco en extra innings, esa era la directa también de ayer, de jugadita del día, hoy mi gente, hoy hay para el que pueda, escucha, hoy hay para el que pueda, te gusta el para el que pueda, volví al para el que pueda y te traje los tres, escucha como vine hoy, hoy te traje, escucha como es, hoy te traje uno para las siete y cinco de la noche, duro de matar y te vas a reelegir otra vez con él, porque otra vez una pedra, tú estás escuchando y te voy a entrar con él, otro para las siete y cinco de la noche, porque este pinche le arrancó bien en realidad, pero, y aunque tiró un partido que no fue malo contra este equipo la semana pasada, pero hoy no creo que lleve mucha vida este pinche, y otro para las siete y quince de la noche, para que te ponga activo con jugadita del día, y para el que pueda, que no se te olvide, suscríbete al canal, dale like, que no se olvide, el like es muy importante, mi gente, den like, den like, que eso es lo que ayuda a llegar a más personas, y escuche el primer partido cuál es, atención aquí, que el primer partido es el juego de Filadelfia, los Phillies, tú estás escuchando, contra los Piratas, otra vez, por Filadelfia, que llevan a Aaron Nola, un pichazo, con un juego de nueve ganado y seis perdidos, cuatro punto veinticinco en Obla, y ha ponchado ciento treinta y tres, en lo que va de temporada, Obla, que en sus últimos tres partidos lanzó contra los Marlins, seis innings, ocho hits, cuatro carreras limpias, ese día perdió, lanzó contra los cerveceros de Milwaukee, siete innings y un tercio, cuatro hits, dos carreras limpias, pero ese día ganó, y lanzó contra el equipo de los Quachimanes de Cleveland, siete innings, seis hits, tres carreras limpias, pero ese día salió sin decisión, Aaron Nola, en los últimos tres partidos, uno ganado y uno perdido, veinte innings y un tercio, dieciocho hits, te voy a decir una cosa, nueve carreras limpias, y tres punto noventa y ocho de efectividad, estamos en la segunda mitad, este piché le duro, es de la segunda mitad, igual que el día ayer, de Seth Willen, Aaron Nola, en partidos en la ruta, este año, cinco ganados y cuatro perdidos, con cuatro punto ochenta y nueve de efectividad, y en el mes de julio actual, que ya se va porque estamos a veintinueve, pero en julio, dos ganados y uno perdido, y tres punto veinticinco de efectividad, los Phillies que están encendidos, y hoy se van a topar de frente en el callejón, con el equipo de los Piratas de Pittsburgh, los Piratas con un récord de cuarenta y cinco ganados, y cincuenta y ocho perdidos los Piratas, que llevan a King Presley, con un récord de uno y uno, y nueve punto veintiocho de efectividad, del equipo de los Piratas, el Pichel hoy, con solamente seis ponches, porque ha hecho dos salidas, una contra los guachimanes de Cleveland, cinco innings y un tercio, siete hits, cuatro carreras limpias, ese día perdió, y lanzó contra San Diego, los plumuses de San Diego, cinco innings y un tercio, cuatro hits, cuatro carreras limpias, y le ganó, porque San Diego lo que un problema, uno ganado y uno perdido, diez innings y dos tercios, once hits, ocho carreras limpias, te está gustando el salseo, nueve punto veintiocho de efectividad, mira, ayer yo te dije con Sad Wheeler, que Sad Wheeler era un pichazo, y que se ganaba el partido ayer, de los Piratas, de Filadelfia contra los Piratas, y hoy vuelvo y te digo, que el Pichel que va hoy por Filadelfia, es un pichazo también, son los dos Pichel cabecera de Filadelfia, Aaron Nobla y Sad Wheeler, son los Pichel duros de Filadelfia, Aaron Nobla le toca hoy, Aaron Nobla es un Pichel que hoy contra los Piratas, mi percepción de Aaron Nobla, por lo duro que es, y porque estamos en la segunda mitad, en la segunda mitad se separan los muchachos de los hombres, ya tuviste a Sad Wheeler, el juegazo que tiró ayer, seis innings y dos tercios, una carrera, Poncho Onzi ganó, Aaron Nobla hoy viene con el mismo estilo de juego, mucho ponche, mucho innings, y a ganar el partido también, Filadelfia a ganar, con Aaron Nobla, un Pichazo, un Pichel de segunda mitad, contra los Piratica que se desinflaron, que aunque los Piratas van al combate, pero el equipo de Filadelfia es un equipo competitivo, que compite, es el campeón de la Liga Nacional actual, porque fue el campeón que fue a la Serie Mundial el año pasado, y te dije que los Phillies en la segunda mitad, van a ganar muchos partidos también, Filadelfia a ganar, porque son más completos como equipo, por la ofensiva de Filadelfia, y porque hoy llevan un Pichazo, que es Aaron Nobla, esa es la primera patica de jugadita del día, los Phillies, hoy sábado, abriendo la compuerta, y otro para las 7 y 5 de la noche, porque este es bueno también, porque este es el juego de Milwaukee, que se va a topar de frente en el callón, con los bravos de Atlanta, pero Atlanta tú sabes que batea, porque Atlanta es un garrote, a nivel de ofensiva, hoy ese partido está a las 7 y 5 de la noche, el juego de los cerveceros de Milwaukee, que se van a topar de frente en el callejón, con el equipo de los bravos de Atlanta, que están bien bravos los bravos, por el equipo de Milwaukee, que hoy llevan a Julio Tejerán, que arrancó la temporada bien mi gente, pero arrancar, como tú arrancas no es como termina, aunque Julio Tejerán lanzó bien, el último partido contra los bravos de Atlanta, pero Julio Tejerán este año, 2 ganados y 4 perdidos, 3.75 de efectividad de Aponchado 40, pero Julio Tejerán hoy va en partidos en la ruta, porque el juego es en casa de Atlanta, en una ruta peligrosa, porque él ve en una ruta peligrosa, Julio Tejerán en la ruta, 1 ganado, 3 perdidos, 5.16 de efectividad, en partidos de noche, porque el juego es de noche, 2 ganados y 4 perdidos, 4.28 de efectividad, y en el mes de Julio actual, que se va a Julio, pero Julio Tejerán, dejó un récord de 0 ganado y 1 perdido, no pudo ganar en Julio, porque él vino bien, pero desde que le descifraran esos picheitos, no va a ganar partidos, se le va a hacer difícil, 0 ganado y 1 perdido en Julio, Julio Tejerán, pero le están promediando casi 6 carreras limpias, 5.94 de efectividad, Julio Tejerán en la última salida lanzó bien, contra los bravos de Atlanta, pero yo no creo que hoy repita la dosis, porque hoy los bravos de Atlanta llevan a Brice Elder, con un récord de 7 y 2, 3.30 de efectividad y a mucha 86, Elder que aunque en sus últimas 3 salidas, no ha lanzado bien, pero la salida contra Milwaukee no fue mala, 6 innings, de 2 carreras, y salió sin decisión, pero Brice Elder, el pitcher de Atlanta, hoy va en casa, donde los bravos de Atlanta son un garrote, y todo el mundo lo sabe, el equipo de, el pitcher de Atlanta, Brice Elder, en partidos en su casa, donde él va hoy, 3 ganado, 1 perdido, con 3.69 de efectividad, y en partidos de noche, porque el juego es de noche, a las 7 y 5 de la noche, Brice Elder, el pitcher de Atlanta, 4 ganado de noche, 0 perdido, y 2.89 de efectividad, mira, cuando la temporada comenzó, que Julio Tejerán no comenzó la temporada, pero luego entró, Julio Tejerán lanzó, comenzó lanzando bien, el pitcher de Milwaukee, lanzando unos cuantos partidos, ahí donde le comenzó, yendo bien, pero es que Tejerán no tira duro, mi gente, es un pitcher que tira 91, miña, él tira a engañar, pero engañar a los bravos de Atlanta, en esa casa, no es fácil, es que los bravos batean, ustedes vieron el partido de ayer, cuando anotaron 17 carreras ayer en ese partido, pero en casa de Atlanta, ahí se batea, porque los bravos batean, que no se te olvide, el equipo de Milwaukee hoy con Tejerán, yo no creo que lleve mucha vida en esa casa, porque los bravos de Atlanta deben hacer ofensiva, contra Julio Tejerán, deben hacer ofensiva, y este pitcher, Brice Elder, que en su casa no ha perdido un partido, o sea, 3 y 1, pero en partidos de noche, este pitcher de los bravos de Atlanta, de noche no hay quien le dan balarepa, y Atlanta que batea, 4 ganadas y 0 perdidos, con 2.89 de efectividad, los bravos de Atlanta, a nivel de ofensiva, mi gente, están bien bravos, y los bravos de Atlanta, yo te dije a ti que siguen, y van a seguir dando palos, los bravos de Atlanta, los bravos de Atlanta, a tubo limpio, a tubo, mira, mucha carrera, los bravos de Atlanta, ganando su partido en su casa, los bravos, porque están bien bravos, esa es la segunda patica de Juega, los bravos de Atlanta ganan, el equipo que batea, el equipo que batea, ese es el equipo que se juega, los bravos batean, y los bravos llevan un pitcher hoy, que en partidos de noche, en la temporada completa, no ha perdido un partido, 4 ganados y 0 perdidos, y tú sabes que los bravos, con Ronald Acuña, y Albi, ese corillo, Olson, Relly, Eddie Rosario, te sigo mencionando, te menciono la y no completo, los bravos en su casa, esa es la segunda patica, y el tercer partido, a las 7 y 15 de la noche, que es un buen partido, porque son dos equipos, que se juegan bien, porque son dos equipos, de la misma división, son dos equipos, que son rivales, son rivales en su división, y en la grande liga completa, es el juego de Chicago Cup, que se va a topar de frente, en el callejón, con el equipo, de los cardenales de San Luis, ese partido, a las 7 y 15 de la noche, por el equipo, de los Chicago Cup, que llevan al jamo, ¿sabes quién es jamo? Jameson Taylor, con un récord de, 4 ganado y 6 perdido, con 5.75 de efectividad, y ha punchado 73, Jameson Taylor, que en sus últimas 3 salidas, ha lanzado, y ha ganado, 2 ganado, 0 perdido, 19 innings, y un tercio, 15 hits, 4 carreras limpias, y ha estado lanzando bien, Jameson Taylor, 1.86 de efectividad, tuvo una buena salida, contra el equipo, de cardenales, dichosa la salida, porque fueron 5 innings, y 2 tercios, le conectaron 7 hits, son muchos hits, solamente le anotaron, una carrera limpia, salió dichoso, con Atlanta, ese día, Jameson Taylor, ese día ganó, pero Jameson Taylor, anterior a eso, hubiese lanzado, contra el equipo, los bravos de Atlanta, el 9 de mayo, lanzó 2 innings, y 2 tercios, 5 hits, porque Atlanta, porque el equipo de San Luis, le da muchos hits a ellos, 2 innings, y 2 tercios, 5 hits, y 4 carreras limpias, en la cotilla, para Jameson Taylor, pero hoy, él se va a topar de frente, en el callejón, con cardenales de San Luis, que llevan al Charlie, ¿saben quién es Charlie? Adam Henry, con un récord, de 3 ganado, y 4 perdidos, y a pesar de todo, no es tan malo su récord, pero la efectividad, habla demasiado, 7.31, con Adam Henry, en este año, y solamente, ha ponchado 31, mira, Adam Henry, es un pinche, el que no puede estar, es que Adam Henry, ya está viejo, y simplemente, ya se gató, se gató Adam Henry, ya Adam Henry, no tira duro, Adam Henry lo que vaya a parar, con el catcher, a ver lo que puede hacer, el equipo de Chicago Cup, escucha como ha lanzado, el equipo, escucha como ha lanzado, Adam Henry, en los últimos 3 partidos, contra Houston, 1 inning y 2 tercios, no puede sacar la cabeza, este pitcher de San Luis, 1 inning y 2 tercios, 6 hits, 6 carreras limpias, contra Houston, perdió, a bañarse para la ducha, luego contra los Marlins, 3 inning y 1 tercio, 7 hits, 4 carreras limpias, la tiahue que llevan a Adam Henry, y contra Arizona, 5 inning, 2 carreras sin decisión, pero en los últimos 3 partidos, Adam Henry, el pitcher de Cardenales de San Luis, no puede sacar la cabeza, 0 ganado y 2 perdido, 10 inning, en los últimos 3 partidos, no ha podido más de ahí, 17 hits, 12 carreras limpias, es desde que saca la cabeza, carrera y carrera con él, no paran de hacerle carrera, Adam Henry, 10.80 de efectividad, le están promediando casi 11 carreras, en los últimos 3 partidos, en partidos en su casa, porque Adam Henry vive en su casa, pero ya se acabó, se gastó Adam Henry, San Luis, y Adam Henry no da para más, hay que decírselo por aquí a San Luis, para que lo sepa, Adam Henry en su casa, 1 ganado y 3 perdido, este año, con 8.65 de efectividad, en su propia casa, no puede sacar la cabeza, y en el mes de julio actual, en el mes que estamos, por si acaso, a ver si enderezaba un poquito el barco, pero tampoco en el mes de julio, no pudo ganar un partido, y el de hoy, vamos a ver cómo le va, 0 ganado y 1 perdido, con 6.48 de efectividad, Adam Henry también, Adam Henry ya se gastó, Adam Henry lanzó contra los Cardenales de San Luis, este año, el 24 de junio, el mes pasado, y el equipo de Chicago Cup, no lo chanceó, a Adam Henry le entran a palo de una vez, 3 innings, 11 hits, y 7 carreras limpias, contra Adam Henry, mira, el equipo de Cardenales, y Chicago Cup, como te dije, se juegan bien, son equipos que se juegan bien, y van a enseñar lo que tienen, hoy hay muchas probabilidades, de que los equipos hagan ofensivas, el equipo de Chicago Cup, que ya agarró a Adam Henry, y lo cogió de tambora, Chicago Cup cogió a Adam Henry de tambora, para darle palo, 3 innings, 11 hits, 11 hits, en 3 innings, y 7 carreras limpias, no pudo sacar la cabeza, entiendo que el equipo de Chicago Cup, hoy otra vez, debería ser ofensiva, el equipo de Chicago Cup, debería pisar mucho la goma, pisar la goma, que es la que cuentan, porque la ofensiva de Chicago Cup, hoy contra Adam Henry, pero que también los Cardenales, van en casa, y los Cardenales batean, y los Cardenales, le juegan bien a Chicago Cup, si Chicago Cup comenzó a hacer carrera, o hizo carrera, Cardenales viene por ello también, ahí va a haber ofensiva, de ambos lados, porque ya, el equipo de Cardenales, también agarró a, a Jameson Taylor, el pitcher de los, de los, de los, perdón, el equipo, el pitcher de los Chicago Cup, Jameson Taylor, lo agarró, el 9 de mayo, y también en 2 innings, le anotó 4 carreras, y la salida anterior, de Jameson Taylor, contra el equipo de Cardenales, salió dichoso, porque le conectaron 7 hits, y solamente le anotaron una carrera limpia, mira, vuelvo y te digo, ahí debería haber ofensiva, de ambos lados, debería haber, mira lo que, para que tú conoces esta frase, roba la gallina, palo con ella, roba la gallina, palo con ella, San Luis y Cardenales, rivales de la división, a palo hoy, en su casa, en casa de Cardenales, con Adam Henry, que no puede sacar la cabeza, y con Jameson Taylor, en el jamo, a más la alta, de 10 carreras, Chicago Cup y Cardenales, y para el que pueda, pero esto es para el que pueda, porque es para el que pueda, para el que pueda, porque volvió, te gusta el para el que pueda, coge esta pedra, los metros de Nueva York, para el que pueda, los metros, para el que pueda, ganar en su casa, ponte activo, con Jugadita del Día, que ahorita vengo con los ponches, gracias por el apoyo, bendiciones para ti, que no se te olvide, que Jugadita del Día, es un programa de béisbol, pero para ti, venimos duro, en esta semana, de aquí para adelante, ponte el guante, y quédate así, que resta 100 millas, que vengo por el medio, duro, atención aquí, que aquí nos fuimos, bendiciones para ti, y coge esos tres adelante, y para el que pueda, para que te entretenga, que atrás vengo con los ponches, votando Candela, te gustó ese, Satwiler ayer, y Filadelfia a ganar, Satwiler a ganar, y Filadelfia a más de 7 ponches, te lo voy a decir calladito, préstale atención, a lo que te traje hoy, a nivel de ponches, que vengo ahorita, ráfaga a nivel de ponches, vamos allá,